Nos venimos a otra realidad, la de las multas de tránsito rigen nuevos valores, tema que desarrollamos junto a Sofía Gainza. Si te parece, Fernando, hacemos un poquito de memoria. A fines del 2017 entra en vigencia la nueva ley de seguridad vial. A principios del 2018 comienza un proceso de concientización, de educación vial por parte del gobierno hacia la sociedad y en abril del año pasado ya dábamos cuenta del nuevo sistema online de multas que convive actualmente aún con el tradicional sistema de papel. Según las autoridades, específicamente el comisario Ernesto Gómez, que es el jefe de la policía vial de nuestra provincia, este mayor control ha dado como resultado una mayor cantidad de multas. Multas que decíamos han incrementado su valor este año en aproximadamente un 25%. Pero ¿qué destaca el comisario? Que la tasa de mortalidad en estos dos primeros meses del año, en lo que va del 2019, es menor a la registrada el año pasado. Como todos los años, la ley impositiva de la provincia actualiza los valores, no solamente de las multas, sino de todos aquellos conceptos que cobra el Estado por sus distintos servicios y los objetivos que presenta el Estado y que deben ser abonados. En el caso de la multa, se realiza a través de la unidad fiscal, cuyo precio se calcula con un promedio del litro de combustible de tipo premium. Somos todos hijos del rigor, que el control en las rutas hace que se produzcan menos accidentes. La nueva ley de tránsito ha sumado diferentes actores al control en general, ha sumado municipios, ha sumado en forma directa, indirecta, personal, a trabajar en los controles tanto urbanos como en las rutas. Y esto directamente incide en un control, en una baja en cuanto a la tasa de mortalidad y la accidentología en general. Sin embargo, la cantidad de multas ha aumentado en relación al 2018. Sí, nosotros tenemos aproximadamente un 27% en general de aumentos de multas. Esto también se puede atribuir a que el sistema informático realiza mucho más ágil la confección de multas que el sistema manual tradicional. El control debe existir, que debe profundizarse, debe realizarse, no solamente con más recursos humanos, sino de una manera más profesional, incorporando permanentemente tecnología. Lo decía el comisario Ernesto Gómez, somos hijos del rigor y en esto nadie saca los pies del plato, nos tenemos que hacer cargo de las cosas que hacemos mal. Sofi, 27% el incremento de las multas aplicadas, ¿de entre qué periodos? Enero-Febrero de este año, en relación con Enero-Febrero del año pasado. Es decir, ¿se controla más o la gente está incumpliendo más? Y según el comisario se controla más, este mayor control por parte de que haya mayor dotación de personal, además de la tecnología, permite agilizar los controles y hacer efectivas las multas. Recuerdo que se incrementaron mucho durante el operativo de las fiestas. Sí, sí. Y se aplicaron muchísimas multas por personas que iban conduciendo bajo los efectos del alcohol. Bien, rigen nuevos valores. Rigen nuevos valores, los repasamos a continuación. Acá los tenemos. Ya los tenemos. Y hay que decir otra salvedad, las faltas leves son las que más se labran, es decir, mayor cantidad de multas hay en relación con este tipo de faltas. Un dato como para también agregar respecto de la mayor cantidad. ¿Como faltas leves podemos citar estas? Sí, estas por nombrar algún ejemplo, estacionar en doble fila, circular en bicicleta sin casco. ¿Por qué lo sumamos a eso? Porque no es solo los conductores de rodados, sino también de bicicletas los que pueden ser multados. O remolcar, por ejemplo, un vehículo sin los elementos rígidos necesarios. Estas son consideradas faltas leves. Es decir, la lanza de tiro rígida como te la exige la ley. Efectivamente. Tenemos que decir algo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando una ley es sancionada y luego promulgada... Como es este caso. Como es este caso, los ciudadanos que están alcanzados por dicha norma legal tienen la obligación de conocerla. Es decir, no podemos decir yo no sabía. Esto porque el informe arrancó con esa campaña de concientización... A principios del 2018. Exactamente, diciendo, ojo, que se va a hacer sancionar cosas que antes no se sancionaban, pero como habitantes de un estado, en este caso el provincial, la ley entiende que tenemos la estricta obligación de conocer todos los arrancó. Sin embargo, hay varios puntos que nos vamos desayunando. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace tiempo atrás, días atrás... ¿Lo de las hojotas? Lo de las hojotas o lo del mate. O lo del mate, sí. ¿Por qué? Porque el mate está... Pero que no hay que desayunarse, hay que leer la ley. Hay que leer la ley. Que en la ley está, entonces no nos amparemos con que no lo conocemos, porque el juez Vial nos va a caer con todo el rigor. Y nos va a caer no con 950 pesos que salían en el 2018. Ahora 1.200. Ahora 1.200, pero si uno paga la multa dentro de los 3 días posteriores a que fue labrada, puede acceder a un descuento del 40%, entonces en este caso abonaría 720 pesos. Asumiendo que hemos cometido la multa, que no estamos pidiendo una reconsideración, descargo y remitiéndonos al juez Vial. Esto es en el caso de las faltas leves, pero vamos aumentando el valor a medida que se pone cada vez más grave el asunto. Como faltas graves, algunos ejemplos. Sofí. Circular con luces bajas apagadas, el típico giro en U, digo típico porque es muy usual verlo en las calles. En determinadas calles pareciera ser que sí. Por ejemplo, obstruir el paso en Boca Calles, el paso tanto de peatones como de otros conductores, es también considerado una falta grave. Ah, mira vos. Antes se multaba con 6.650 pesos, ahora con 8.400, pero si nuevamente uno lo paga en estos tres días posteriores a la hora de la acta, puede llegar a obtener este descuento que la deja la multa en 5.040 pesos. Tengo una consulta. Sí. Tres días hábiles, cinco corridos. Tres días hábiles posteriores a la hora. Al hecho de la infracción. Porque si es un domingo, por ejemplo, se cuenta luna y motos. ¿Hay gravísimas? Sí. ¿Hay faltas gravísimas? Y ahí los motos también son interesantes. Son altísimos para utilizar este... Por ejemplo, circular sin licencia de conducir, conducir en estado obviamente de intoxicación, es decir, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol. En este caso, antes era de 9.500, ahora es de 12.000 y con el descuento queda en 7.200. ¿Y qué pasa si hay concursos? Es decir, reincidencia, cuando uno ya ha cometido más de una falta, más de una infracción en la misma falta. Pero en la misma acción. Exactamente. ¿Por qué se te concursa... Corregime, por favor, a ver si lo entendí bien. ¿Por qué se concursa una falta de tránsito? Voy a dar un ejemplo. Dele. Venías circulando con las luces apagadas y sin el cinturón de seguridad puesto. Exactamente. Eso es una falta concursada. Eso es una falta concursada. Porque se aplica que no venías con las luces encendidas y sin la utilización del sistema de sujeción oficial que es el cinturón de seguridad. En ese caso, si volvemos a poner la placa, podemos observar que antes era 6.650, ahora es 18.000 pesos y con el descuento queda en 10.800. Así que, no, déjeme, esto es un error. 16. Antes era 14.250 pesos y ahora 18.000 pesos. Esto es lo que cuenta. Esto es lo que cuenta. Aquí esto no lo miren. Lo tapamos, lo tapamos. Esto es lo que cuenta. 18.000 pesos y si uno tiene el dinero y hace la acción en los tres días posteriores, accede al descuento de 10.200 pesos. Pero bueno, estamos hablando de muchísima plata. Y seguimos siendo hijos del rigor. Lo dijo el comisario. Mientras no nos duele el... ¿Sabés lo que...? A ver, dejo una conclusión muy rápida. Digo, ¿por qué tiene que haber tanta policía custodiando que cumplamos una ley como la de tránsito, por ejemplo? Bueno, convengamos que la nueva ley, lo que justamente entre otros puntos abarco, es incluir, por ejemplo, los cuerpos municipales, algo que también fue muy cuestionado por algunos sectores. ¿Por qué tanto policía de la provincia como policía municipal? Es porque indudablemente no estamos cumpliendo algo. No aprendemos. Definitivamente no aprendemos que todo esto es para mejorar nuestra seguridad y los terceros. Exactamente. Incluso algo que nos decía el comisario, como para tener en cuenta y volver a decir lo que lo dije al pasar. La mayor cantidad de faltas que cometemos los mendocinos son las leves, porque están vinculadas, según nos explicaba, con el estacionamiento, con esto de estacionar en doble fila, con cosas básicas. Ahora, el cinturón de seguridad sí hemos tomado mayor conciencia. Ya no hay tantas faltas, tantas multas por no usar el cinturón de seguridad. Sí por estacionar en doble fila, por a veces cruzar en doble línea amarilla, que esa es una falta gravísima. Pero bueno, somos hijos del rigor. Somos hijos del rigor. Mientras no te duele el bolsillo no lo podemos cambiar.